Yo siempre tengo lo que quiero Yo siempre tengo lo que quiero Yo siempre tengo lo que quiero Habla me sencillo como quiero Bailar con tu abuelo es lo primero Yo siempre tengo lo que quiero Aquí lo siento ahora por dinero Todos por un boleto y aquero Comenzamos entre dos Pero como yo ninguno Super sonidero desde la cuna seguro Pregunta por mí Que yo vengo del futuro Y no estabas en la lista seguro Viajando por América con Robby Revilla Bebiendo muy vinito No hay ala en mi ventanilla Gozándome en Las Vegas con el Grupo Maravilla Cada fin de semana reventamos una taquilla Pero dime que se yo pillo Que no sepas tú Si tú te la vives One, two, one, two Ya no me pagan en verdes Benjamin's Blue Ahora este pana me habla de tu socio Voy colocado Vivo en una nota grande Yo soy mi propio jefe No hay quien me mande Pal de envidiosos Que quieren que me enfangue Malos en el negocio Raspas con hambre Fumeteo a los 4'20 Tirando rostro, gastando lente Fumeteo, no quiero que me invente La noche es larga y llame pa' verte Fumeteo a los 4'20 Tirando rostro, gastando lente Fumeteo, no quiero que me invente La noche es larga y llame pa' verte Ya van, porque quiero que vengas Al que se ponga bruto, mis panas que le tengas Fronteo, porque cuando los veo Lo intentan cabrón, pero no se los creo Ya van, porque quiero que vengas Al que se ponga bruto, mis panas que le tengas Fronteo, porque cuando los veo Lo intentan cabrón, pero Yo siempre tengo lo que quiero Yo siempre tengo lo que quiero Yo siempre tengo lo que quiero Yo no soy la VIP para mí Tú eres tú y yo es lo que quiero Yo siempre tengo lo que quiero Más más a veces fui un tonjero Bilar con tu abuelo es lo primero Yo siempre tengo lo que quiero Yo siempre tengo lo que quiero